¿Ya viste esto? Marvel Studios Dr. Strange ¿Qué es esto? Se llama Dream este Todas las noches el mismo sueño ¡La verga! ¡Aparecen los hijos de Wanda! No creo que se habían visto en ningún trailer Esto va a ser un peliculón, loco Esto va a ser un peliculón que te cagas ¡Culo! Es que mucha gente dice que este es el Superior Iron Man Otra gente dice que es Capitana Marvel Que Monica Rambeau Que no sé qué A ver Este es un hombre, loco Este es un hombre Bueno, no sé La neta Vamos a dejar que la película nos sorprenda ¿Cuánto falta? ¿Un mes? ¿No? ¡Hola verga! Falta un mes Estamos a nada Vamos Toc 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 Toc